Hoy presentamos la decimoquinta ruta de la etapa. Todos los que nos habéis acompañado los años anteriores sabéis que realmente es un logro, puesto que realmente podemos decir con gran orgullo que nos sentimos pioneros, tanto a nivel regional como provincial. Es una ruta que no busca ganadores. Básicamente lo que se pretende con esta ruta de la etapa es engrandecer aún más si cabe el sector tan importante en nuestra ciudad como el de la hostelería y restauración. Tenemos una gastronomía estupenda. Yo creo que todos los que estamos aquí la disfrutamos, la valoramos. Incluso los familiares que nos vienen de fuera, turistas. El feedback que siempre recibimos de todo esto es un lujo que con una copa de vino, con una cerveza, incluso con un refresco, puedas degustar por el mismo precio de esa consumición una etapa estupenda. Una etapa que te proporciona un gran placer y sobre todo que llena tus sentidos. Porque sobre todo y lo más importante que queremos destacar es la evolución que ha tenido este sector en particular en Linares. Si no hay más que ver, los medios de comunicación pueden ratificarlo. Si nosotros comparamos las fotografías de los primeros ruteros con los de hoy, la evolución es totalmente espectacular. Ya no solamente la calidad de los productos, la combinación de la cocina tradicional con la nueva cocina. La presentación yo creo que es algo muy destacable y de un gran valor. Se han esmerado, ha habido cambios y la evolución es maravillosa. Este año la ruta de la etapa comienza mañana hasta el día 1 de diciembre. Y sobre todo, llegado a este punto, lo que queríamos básicamente de la organización es agradecer primero a los protagonistas, que son los 31 establecimientos que se han adherido a la campaña. Por supuesto, un agradecimiento especial a los patrocinadores, que cada año son más y no quiero olvidarme de ninguno de ellos, así que los voy a leer. Cruz Campos, por supuesto, como siempre, es nuestro gran compañero. Coca-Cola, Mariscos Castellar, Cooperativa del Campo San Agustín, Comercial Pulpillo Ramírez, Brazales Montesinos, Gourmet Cazorla, Onda Acero Jaén, Europa FM y Diario Ideal. Agradecemos, repito, a todos los patrocinadores, porque sin ellos básicamente esta ruta de la etapa tal como hoy la conocemos, pues no sería posible. Agradecemos, como no, a nuestros miembros del jurado, representados aquí entre el público por Don Isabel Chamorro, nuestro jurado conformado por la muy ilustre y noble orden de los caballeros de la cuchara de palo, que son los que van a degustar las tapas y van a elegir los tres primeros premios. Y, por supuesto, no me quiero olvidar de los medios de comunicación. Gracias de verdad porque hacéis un gran trabajo. Confiáis en nuestros proyectos, nos dais cobertura y, sobre todo, pues nos sentimos muy apoyados porque básicamente sois los que con vuestro esfuerzo se difunden todas estas iniciativas y llegan siempre más lejos. El número de sellos para los sequios serán 21. Los 250 primeros ruteros que lleguen, pues podrán elegir entre un pack de cervezas Cruz Campo Andalusía en Paleales o con una botella de aceite de oliva virgen extra virgen de Linares con más dos salsas de gourmet cazorla o un kit de Coca-Cola con dos salsas también especiales de gourmet cazorla. El plazo máximo para recoger el obsequio será hasta el 11 de diciembre. El sorteo se celebrará el viernes 13 con los siguientes premios. Dos premios de diez packs de cervezas Cruz Campo Andalusía en Paleales, diez estuches de seis unidades de paté surtidos de gourmet cazorla, una cesta navideña del grupo Brazales Montesinos y dos lotes especiales de productos Mariscos Castellar, que son una de nuestras nuevas incorporaciones de patrocinio de este año. Pues los premios de los establecimientos ganadores en la ruta de la tapa serán los elegidos por la muy ilustre orden y noble orden de los caballeros de la cuchara de palo, que serán los encargados de degustar todas las tapas y conceder el primer, el segundo y tercer premio. Luego habrá, a través de la aplicación, el ranking al más popular y luego una votación del público, que será la suma entre la aplicación y los ruteros recibidos en la cámara y en acido. El obsequio que van a recibir los colaboradores, o sea, por parte de los colaboradores a los cinco ganadores, serán un estuche de paté de gourmet cazorla, gracias a la cooperativa del Campo San Agustín, un estuche de aceite de oliva virgen extra virgen del Linarejo y de Pulpillo Ramírez, un regalo de hostelería, además de un vale de diez euros para todos los participantes e integrantes en la campaña. El agradecimiento a los patrocinadores de esta ruta de la tapa. Ya han sido citados, veo algunos en mi condición de secretario general de Acil durante 14 años, veo algunos que nos han acompañado desde el principio, como es el caso de Cruz Campo, y otros que han llegado más tarde y algunos que empiezan este año por primera vez, darle el agradecimiento y esperar que siempre colabore con esta ruta de la tapa, que es un evento fundamental en la ciudad de Linares. En segundo lugar, darle el agradecimiento a quien de verdad se curra esto, que son los baristas. Yo recuerdo cuando comenzó esta ruta de la tapa, pues las tapas que había, eran la caldera, el choriz, el morro, y ahora con echar un vistazo al rutero, nos encontramos con que esto ha evolucionado y de una manera muy importante. Son importantísimas las tapas de Chori, de Caldera, de Morro o de cualquier otra, pero sí que es verdad que las tenemos durante todo el año y está muy bien, o por lo menos así lo pienso yo, que haya algo especial para esta ruta de la tapa. Como digo, agradecer a los baristas su participación porque están haciendo Linares, están haciendo que Linares con esta participación, también Linares se conozca en más sitios. Somos muy conocidos por la tapa, pero esto también nos lleva a ser más conocidos y el trabajo que realizan no cae en sacos rotos. Como digo, el mayor de los agradecimientos a los baristas que participan. Igualmente, quiero agradecer y además felicitar a la Cámara de Comercio y a ACIL. El ayuntamiento, la Cámara y ACIL llevan colaborando desde hace ya mucho tiempo y eso no va a parar con este nuevo equipo de gobierno y con este nuevo ayuntamiento. Al contrario, vamos a potenciarlo aún más, como podréis ver, a lo largo de las distintas actividades que se van a desarrollar a lo largo del año. Decíamos algunas veces, Ayuntamiento, Cámara de ACIL, triunvirato, trío, no sé cómo llamarlo, pero lo cierto es que vamos a seguir trabajando juntos, como no puede ser de otra manera, y además con una nueva presidencia, que estoy seguro que también va a trabajar junto al ayuntamiento en todos los aspectos que son buenos para Linares, como no puede ser de otra manera. Decía lo de que las tapas al principio eran diferentes a las que son hoy. He citado algunas de las que había antiguamente, las que hay ahora. A mí me gusta definir la tapa de Linares como pequeñas obras de arte gastronómico al servicio del paladar del consumidor. Me gusta decirlo así porque es verdad que somos conocidos en todos sitios por nuestras tapas y está bien potenciarlas. La pasada semana hablaba yo con una persona de Cuenjirola, del Ayuntamiento de Cuenjirola, porque ellos están celebrando en estas fechas la tapa erótica de Cuenjirola. Y yo le decía, es llamativo que sea la tapa erótica. Y me contestó, algo teníamos que inventar porque nosotros no tenemos nuestras tapas. Luego, es conocido Linares por sus tapas y otros tienen que inventar otras cosas porque no pueden basarse en lo que nosotros ya tenemos desde hace muchísimos años y que tenemos que disfrutar y exportar a todo el mundo que nos visite y además llevarlo para que también llame la atención de las personas y puedan acompañarnos en esta ruta. Decir simplemente que el Ayuntamiento, este equipo de Gobierno, va a apoyar siempre a la hostelería. Estamos a disposición de la hostelería y cualquier idea que pueda brotar de cualquier barista, cualquier hostelero de la ciudad, será atendida como merece y además como es nuestra obligación.